Abuelito, abuelito, cuéntanos de nuevo esta linda historia del maicao de la guerra Ay si abuelito, por favor Bueno, está bien, pero escuchen con atención Pueblito de sol caliente, de las brisas del oriente Por momentos se enfurecen los árboles, se estremecen alterando el arenal Rinconcito de frontera, nido de los colombianos Maicao le extiende la mano al forastero que ha llegado después de calor buscar Ya no eres el pueblecito, de mis juegos cuando niño Hoy tu suelo se ha extendido, en ciudad te has convertido, no eres sombra del ayer La nostalgia del pasado, añorarlo me traiciona, me estremece, me consume Expresarlo me acongoja, recordar la poza mona y la laguna en Majupay Un bocotazo de mis viejos porque me iba para el centro Me volaba del colegio pa' tener unos cuantos pesos Que sudaba con esfuerzo vendiendo bolsa y cartón Añorositas en la plaza, con muchachas del servicio Eran todos los domingos y donde el genio terminaba Que vuelvan los viejos tiempos, la niñez quiero vivir El maicao de mis abuelos de las barbas de maíz Doctor Manuel Rosado Cogeda, orgullo de lo nuestro José Rafael Díaz, con usted somos todos Síguenos contando abuelito, síguenos contando Firme tierra prometida, es motor de la Guajira Mi fama es reconocida, de occidente hasta la China Gran vitrina comercial Muchos te sienten envidia, quieren acortar tu vida Pero nuestra casta india, luchadora, pura y digna Te defiende hasta el final De mi pueblo a un recuerdo A Chihuahua Sao veo corriendo A Pastora de Romero, Armando en su noticiero Álvaro Duarte que no está Que revivan esos cuentos, relatos de los abuelos De las brujas y lloronas, por las calles de mi pueblo Del caballo sin cabeza, con su triste relintián De personas que se fueron, con fortuna Pa' otros pueblos, amaicaos, regresaron Derrotados sin dinero, como madre al hijo bueno Les di otra oportunidad ¡Ay! Que siga siendo historia, el negro Val de la Mar Anunciando con tamboras que se prendió el carnaval Que vuelvan los viejos tiempos, las niñez quiero vivir Del maicao de mis abuelos, de las barbas de maíz Que vuelvan los viejos tiempos, las niñez quiero vivir Del maicao de mis abuelos, de las barbas de maíz Que vuelvan los viejos tiempos, las niñez quiero vivir Del maicao de mis abuelos, de las barbas de maíz Que vuelvan los viejos tiempos, las niñez quiero vivir Del maicao de mis abuelos, de las barbas de maíz Que vuelvan los viejos tiempos, las niñez quiero vivir Del maicao de mis abuelos, de las barbas de maíz